Capital Vox presenta En busca del título sudamericano Un round más Andrés Herrera versus Roger Dinamita Guerrero Una noche de infarto con lo mejor del Vox Nacional Sábado 7 de Julio A las 20 horas En el Coliseo del Colegio Frasia Gaspar de Villarroel y Chiris Adquiere tus entradas en Ticketshow.com.es Musicalísimo, Cuarunquito Y Almacenes Ricky Auspicia Industrias Ferromédica Huella Producciones Y Plaza de las Américas